Un pueblo muy especial es este suelte venir, que llevando la cuarenta sabros se suelen sentir. Un pueblo muy especial es este suelte venir, que llevando la cuarenta sabros se suelen sentir. Enquinarios, sermones y letanías pasamos en la gloria cuarenta días, que llevando el viernes santo hay que dudar, que hasta los socialistas van a lumbrar. Si a las procesiones llegan forasteros, lo visten perones o de espinaderos, si maura viniera lleno de perro, les diga el vico lucho también todo el amor.